¡Suscríbete al canal! Vamos a dejar por aquí el Instagram del canal Así que, ahorita nos vemos Chicos, les voy a hacer Una par de preguntitas Vamos a empezar de derecha a izquierda Del más guapo al más feo, ¿va? Ah, mamoncita Carnal, ¿cuál es tu nombre? Miguel Ángel Quiero que me digas tus cuatro finalistas No posiciones Solamente digas Ok, ¿estos cuatro van a llegar a la final? Chuty Asesino Metalingüística Y SNK ¿Le tienes confianza a SNK? ¡Neta, me lo juro! SNK va a llegar ¿Porque viene bien o porque ya lo sigues? No, viene bien Te digo que viene bien Ok, ok Tus cuatro finalistas Asesino Chuty Meta Y Litquila Ah Por cierto, viene Litquila Está muy cabrón ¿Tus cuatro finalistas, chica? Es Chuty Asesino Balleste Y Metalingüística Ah, le está yendo mucho a Chile Esto es bueno Carnal Escone Cacha Asesino Y Chuty Ok Aquí ya cambiaron dos Ya es ventaja Chuty Escone Asesino Y Ghetto Ah Ok, ok La revelación La revelación La revelación De este año ¿Cuáles son los cuatro elementos Del Hip Hop? Empezamos Rap Hip Hop A ver A ver Cheque nada más Lo que son topos Y lo que siguen la cultura Creo que era Hip Hop Cuatro Es rap Break Dance Graffiti Y skate Skate Ah, entonces ¿Y al DJ Dónde lo metes? En mi casa En la bolsa Que gracioso Un mensaje que dejarían a la banda Que va a ver este video Sobre la escena Sobre la escena del freestyle Del hip hop en general Que no lo dejen morir Que la cultura Tiene que seguir creciendo Que no nada más lo apoyen Por moda Y hay que seguirlo practicando Hay que seguirlo promoviendo Hermano Es que está muy chingón Esta escena La verdad está muy chido Este cotorreo Meterse a este mundo De rap Está chido La verdad Yo digo Pues que está chido Y lo malo es que Ya se hace más por moda Entonces en veces Los públicos ya son Muy apagados Ya casi no gritan Y en veces gritan Cualquier cosa Porque como lo hacen por moda Y pues los que de verdad Nos gusta Pues estamos Pues ahí dándole Y tratando de Representar el freestyle mexicano Y seguir adelante Exactamente Bueno A mi me empezó a gustar Porque creo que A veces tocan Como temas muy sociales Es una forma Interactiva De conocer Lo que pasa Alrededor del mundo Y pues se me hace muy padre Toda la habilidad Que tienen Para Dar sus ideas O sea Se me hace muy padre Pues que vayan a las plazas Ahí está el nuevo chute El nuevo asesino El nuevo el que quieras Vayan a las plazas De sus ciudades Hay un chingo de talento De verdad Hoy nació un bonito sentimiento Fuiste la forma más bonita De perder mi tiempo Que sigan el under Y Y ya Y te amo Y te amo Genial Gente que tal Demente potente Referente del rap Mientras que el papo rima Todo el tiempo En esta carima Gracias México Mi cariño De Argentina Chicos seguimos en la Ghetto Dreams Estamos con Alondra Alondra Quiero que me digas Cuáles son Tus cuatro finalistas Papo Asesino Wot Y creo que Son a los que yo más Tengo fe Ok Ok Y ¿Cuáles son los cuatro elementos Del hip hop? Es la torna Es la torna ¿No? Son cuatro elementos La torna El hip hop El rap Bueno el rap El break dance Y ya no me acuerdo del otro El graffiti El graffiti Ah ¿Verdad? Ok ¿Qué piensas del retiro asesino? Es la última pregunta Bueno Es algo muy triste Porque Él vio una generación Y muchos cambios En el freestyle Y en el rap De tanto Como que los prohibían Y todo ese tipo de cosas Hasta que se armó Batallos grandes Y es una persona Muy admirable La juventud Está preparadísima ¿Cómo te llamas hermano? Alejandro Alejandro Ok Primera pregunta Dime tus cuatro finalistas De este evento Pues yo creo que asesino Y fuerte Chuty Me gustaría ver a Ballesté Y no sé Lit Kila Lit Kila ¿Por su regreso? Sí Era fan de él Desde antes de su retiro Y ahora que se volvió El macho Siguiente pregunta Dime ¿Cuáles son los cuatro Elementos del hip hop? Ah pues El freestyle El break dance El DJ Y el graffiti Rosy Me agrada este chico Última pregunta ¿Algún comentario que tengas Sobre el retiro De las batallas de asesino? Pues no Yo creo que Todo artista Tiene un ciclo Y yo creo que Es el momento adecuado Para retirarse ¿Crees que se retira a tiempo? Sí Yo creo que sí En ese momento Vienen las nuevas generaciones Él ya cumplió su cometido Al hacer esto Mundialmente famoso Y creo que ya Los que vienen Van a hacer un buen papel Estamos con Andrea Y Fernando Ok Andrea y Fernando ¿A qué hora sale Maluma? No, no es Maluma No vamos ¿Qué acto? ¿No es Maluma? Ni rapea ¿No es Maluma? Entonces ¿A quién vine a ver? A mí me dijeron Que iba a venir Maluma Y Vicente Fernández No, esos están En el televisor ¿No era aquí? Es para Para más ¿Cómo se llama? Son batallas De freestyle ¿Qué hacen? A mí me dijo Que cerraba Pepe Aguilar No, tampoco ¿No? ¿No es aquí? No es aquí A mí me dijeron O sea, compré todo El boleto No, pues disfrútalo O sea, pues ya estás A quién vine a ver A Asesino A Chuty A Cacha A Lesconi Yo tenía Neto yo venía Con toda la inspiración De ver a Maluma No, te va a ser Más agradecido ¿Cuándo me parece Que este chico sea muy listo? Estamos con Damián Omar Ok, Omar y Damián Tengo una gran duda ¿A qué hora sale Maluma? ¿A qué hora qué, perdón? ¿A qué hora sale Maluma? No sé No, no estaba en el programa Maluma ¿No? A mí me dijeron Abre Maluma Después Vicente Fernández Y cierra Y cierra Abad Boni Nada de eso ¿No era aquí? No Pero qué imbécil O sea, me equivoqué ¿En dónde? Sí A mí me dijeron Abre Va a abrir Maluma No Entonces, ¿de qué es esto o qué? ¿Dónde? ¿De qué es esto? Freestyle No, es Maluma, güey Te equivocaste Te equivocaste De evento Pero Bad Boni Sí, se cierra A lo mejor ¿Sí va a cerrar Bad Boni o no? Si no, para irme, güey Nada Bueno, amigos Me volví a equivocar de evento Ya que Y bueno, amigos Seguimos en la Ghetto Dream ¿A quién vienen a ver? Eh, asesino ¿O qué? ¿Dijiste? ¿A quién vienen a ver? Asesino ¿Quién es asesino, güey? El mejor ¿De qué te volvieron, güey? Sí No ¿Es Maluma? No, no No es Maluma, güey No, güey Dijeron es Abre Maluma Cierra Bad Boni No creo ¿Sí, güey? Sí, güey Está muy bruto Yo soy el doble de tempo Por eso te ejecuto Pero tú eres como Residente El doble puto Porque hoy vas a llorar Durante siete minutos El doble puto Lo voy a partir Yo estoy contento Jugando de modo Esperto Soy en sí Te estoy educando Delante de tu país Soy Residente Todo lo que hago Lo hago por ti No, no sé por otro Veo atrás ¿Te acordaste que te había salido miedo, hombre? Pues como soy Visco En tus ojos El miedo Hoy se mira al doble No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Asesino! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!